yo recomiendo que el chifón esté frío, no que esté caliente esto está caliente, recomiendo que esté frío volteamos, vengo a mantenido la forma entonces ustedes lo que van a hacer es coger este cuchillo pero en lugar del serrucho, de usarlo por el lado de los dientes es por la parte posterior mete muy pegadito, pero muy pegadito y van raspando, pero al ras del molde luego que voltean, dame un piso de torta a cualquiera que tengas solamente para sostenerlo si venga que se pega, le meten un poquito de cuchillo si no, normal, ya y vamos a despegarlo, ya 3, 2, 1, pone aquí y voltean, listo luego, coloquen en el molde que van a presentar y esto de aquí, presiona para que caiga presiona para que caiga miren que tremendo chifón tienen ahí ahora para sacar el cono con el serrucho con el serrucho a ras un poquito de matito esto es que me meto unas quemadas de mano acá que ya es tarde y estamos armando la otra clase Dios está muy caliente está demasiado caliente esa es la desventaja de despegar caliente ya azúcar aquí luego quiñé obviamente porque por desmoldarlo caliente porque ya debemos terminar la clase pero ya saben ustedes que pero ya saben ustedes que listo listo nos vamos un poquito de maldito no le echen mucho nada nada más así como para darle un contraste no más ay mi marido vean sus tremendos podres que tienen ahí listo pues los alfajores se los muestro como están acuérdense que a más tardar mañana la tarde debo tener el grupo ya armado con ustedes para enviarles las fotos para enviarles las fotos sobre todo de 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 la clase de hoy ustedes vean como quedó todo acá están los alfajores miren como han salido damos un poquito de manjera aquí no para hacer uno y ya se entiendan como se hacen todos miren una galleta muy rica y es de coco la galleta mira mira como se quiera bien bajito de dulzón una manja una manja una manja una manja un poquito bien suave eso parece que se sabe bien no ahora tengo el manjar plato para presentar los alfajores ahora con la quinoa quinoa y coco que nada ¡Lala! ¡Lala! ¡Sí, no! ¿Sucá? ¿Y el hitón? ¿Y el tope de ellos ahí? Un tope ¿Qué es lo que está pasando? Genial, ahí. Ahí. ¿Qué es lo que? ¿Por favor, Martino? ¿Cuántas? Paso. ¿Ah? Paso. Está rico la galleta. Está rico. Bueno, la leche es asada, ya les contaré, les mandaré la foto. Terminamos con la clase. Gracias. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Gracias a los que también recién se conectaron último. No se preocupen, pueden volver a ver el video un rato. Hasta mañana, toda la semana. Haganme la tarea, por favor. Cuando practiquen, miren otra vez el video para que vean la técnica que empleo, tanto en el enfriamiento, a la hora de enrollar, a la hora de la cocción. Para que no cometan errores, ¿ya? Entonces, gracias totales. Espero que les haya gustado la clase. Y espero verlos pronto. Mañana con la tarea, hecha de los huevos. Hablaremos de las fórmulas. Tengan dos recetas para elaborarlas en clase. Mañana hacemos panes, que rico. Panes en multigranos, harina integral también, etc. Y la pasaremos muy bien. A descansar, se lo merecen. Y yo muy agradecido de que ustedes confíen en la escuela. Y siempre estaré buscando lo mejor para que ustedes siempre tengan lo mejor. Muy pronto tenemos el curso de chocolate. Dios mediante, de cero, aprender a fabricar desde la casa con molino. Y ojalá que también sea del agrado de ustedes. Cuídense, bendiciones. Y mañana hacemos... Puedo hacer un pañal. Puedo hacer un pañal. Y ya está. Y ya está.